¡Suscríbete al canal! 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 Nunca lograrán triunfar, Gran Puente. ¿Un minuto de tu tiempo, forastera? El dolor que sentía en el culo ha desaparecido desde que abandoné la conquista. ¿Quién lidera el ataque? Pero vivir aquí tampoco lo es. Esa explosión en la ciudad fue cosa suena. Y que su intención era... ¡Tenemos que defender la ciudad! ¡Tenemos que defender la ciudad! ¡Tenemos que defender la comisita! ¡Tenemos que defender la conquista! ¡Vamos! ¡Joder! Los rumores eran ciertos, están a punto de atacar No, 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 no No, 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 no Dicen que los Tardias son No, por favor, otra vez no No, por favor, otra vez no No, por favor Ha sido refrescante No, por favor, otra vez no 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 No, por favor No, por favor No, por favor No, por favor No, por favor, otra vez no 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 No, por favor No, por favor, otra vez no Saludos No, por favor, otra vez no 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 No, por favor No, por favor, otra vez no No, por favor, otra vez no No, por favor, dais no por favor, otra vez no LA GUARDIA O SERAM CULPARÁ SUS SOMBRAS DE SUS HERRORES Mi familia quizá siga conmigo Y vais a quedaros aqui de brazos cruzados P doing ¡Suscríbete al canal! Podría acostumbrarme. Dejaremos preparadas armas y medicinas bajo estos estandartes. Búscalos cuando empiece la lucha. Aloy, cuando entraste en la montaña, ¿te dijo la diosa lo que pasaría? No, era necesario. Sé que podemos vencerte. A lo mejor sí. Si yo le echase el guante a Bermalui, no iba a quedar nada de él para los Osirap. Siempre despejado, siempre alerta. Así es. Ya mismo será de día. No, no, no. Así que tú debes de ser Aloy. Creía que habría más de ti. ¿Más de mí? Más grande, supongo. Más engranaje que ruedecilla. No me malinterpretes, estás bien construida. ¿Todos los Oseram tontean en el momento más inoportuno? ¿Inoportuno? La batalla aún no ha empezado. Petra Forjadora, vengo de la banda libre. Volveré con la próxima tormenta de arena. Barat me pidió que revisara el arsenal de la ciudad. Los cañones han envejecido bien, pero los he limpiado para que rujan de verdad. ¿Quieres que pruebe una? Todo el mundo quiere probar. Venga, pues. ¿Cuál es? ¿Cuál es el número de las que se encuentran en la ciudad? ¿Cuál es el número de las que se encuentran en el momento más? ¿Cuál es el número de las que se encuentran en la ciudad? No. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué haces de partir de viaje? ¡Compra lo que te haga falta! El piso de Olin parece vacío. ¿Debería dormir? ¿Me he dejado algo sin hacer? ¡Suscríbete! ¿Cómo podías conciliar el sueño con esta presión, Elizabeth? ¿Cómo lo hiciste cuando perdiste a tu familia, Rust? Silence, ¿estás ahí? ¿No debería buscar consejo en los fantasmas? Señora, recibimos señales del oeste. El rey Abad te espera en el Templo del Sol. ¡Suscríbete! 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 ¿Hogueras, quizá? ¿Reúnen tropas para la larga marcha hasta las puertas de la ciudad? Eso no es humo de madera. ¿Entonces qué es? ¿El fin o el comienzo, tal vez? ¿Los portadores de muerte? ¡A las armas! ¡A las armas! ¡Ahora! ¡Por el sol, obedecedla! ¡Listo para atacar! ¡Preparaos para abrir fuego! ¿Podrán frenarnos las armas? ¡Vamos a averiguarlo! ¡Helish! ¡No! ¡Reagrupad a la vanguardia! ¡Enviad refuerzos! ¡Aloy, no! ¡Necesitamos esas armas! ¡Acabará contigo! ¡Esta vez no! ¡Ya me has molestado! Haber luchado conmigo en el Anillo del Sol ¿Por qué luchas? ¡No me acercaré! ¡Mejor no acercaré! ¡Imposible! ¡Esto no tenía que pasar! ¡Soy el elegido! ¡Esto no tenía que pasar! ¡Elegido! ¡Hades te eligió porque eres un necio! ¡Un asesino idiota como para ver que lo están usando! ¡Esto fue tu vida sin un fracaso! ¡Y pronto nadie te recordará! ¡Ahora vuelve la cara hacia el sol y piensa sobre ello! ¡Adiós a la discreción! ¡Oh my God! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Suscríbete! Seguro que lo voy a necesitar. ¡Porceridia! ¡Partenen la formación! ¿A dónde voy? ¡Toma un señor! ¡En las plataformas! ¡Partenen la formación! ¡Partenen la formación! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Ten el sud! ¡Tienen tensión! ¡Listo, Zanah! No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Hay un portador de muerte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 mañana. Gracias por ver el video.